La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, decidió por unanimidad no renovar la presidencia ejecutiva del hondureño Dante Mossi, el principal financista del régimen de Daniel Ortega. Mossi ha sido cuestionado no solo por su parcialidad política hacia la dictadura de Nicaragua, pese a sus violaciones a los derechos humanos y a los principios de democracia y paz de la integración centroamericana, sino también por el deterioro de algunos de los indicadores financieros más importantes para medir la solidez de un banco como el Bessie. La no reelección de Mossi significa que el banquero culminará su periodo en noviembre de este año y el Bessie iniciará un periodo de selección que culminará con la elección de un nuevo presidente que tomará posesión el próximo 1 de diciembre. El gobierno español concedió la nacionalidad a los primeros 14 nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen de Ortega y Murillo en febrero pasado, de un total de 101 que han solicitado la ciudadanía española. Entre los nacionalizados españoles hay excarcelados políticos, periodistas, académicos, dirigentes opositores, sacerdotes y familiares de personalidades nicaragüenses, de acuerdo con un listado publicado en el Boletín Oficial del Estado de España. Entre los primeros nacionalizados están Gertrudis Guerrero, Ana Margarita Vigil, Azalea Solís, Cristiana Chamorro, Álvaro Navarro, Álvaro Leiva y Carlos Fernando Chamorro. La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de la Cruz Roja nicaragüense y mandó a crear una nueva Cruz Roja oficial que estará adscrita al Ministerio de Salud, controlado por el régimen de Ortega. Según los diputados sandinistas, la cancelación de esta organización se da por su participación en la rebelión de abril de 2018, hace cinco años, cuando atendió a los heridos víctimas de la represión estatal. Defensores de derechos humanos condenaron la decisión, pues con esta se elimina a una organización humanitaria y neutral, mientras que la Cruz Roja Internacional expresó su preocupación y señaló que estudiará el caso para definir los pasos a seguir. La Policía de Nicaragua amenazó con arrestar a ciudadanos que critican en redes sociales al régimen de Ortega y Murillo y también a los que recuerdan las manifestaciones antigubernamentales del 2018. Según los afectados, los policías llegaron a sus casas a advertirles que no sigan publicando en sus redes sociales críticas contra Ortega, Murillo, los hijos de la pareja presidencial o el gobierno. De lo contrario, volverán para ponerlos a la orden del Ministerio Público para ser acusados de traición a la patria. Un joven profesional amenazado dijo que los policías le indicaron que estaba incluido en una lista elaborada por militantes sandinistas que dan seguimiento a las publicaciones de opositores y críticos del régimen. La Corte Suprema de Justicia suspendió de manera definitiva los títulos de abogados y notarios públicos a 25 nicaragüenses desnacionalizados, acusados por el orteguismo de traidores a la patria. Entre los afectados están los defensores de derechos humanos Vilma Núñez y Uriel Pineda, el jurista José Palé, el escritor Sergio Ramírez y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís. La defensora de presos políticos Yonarqui Martínez fue la primera abogada en ser despojada de sus títulos profesionales en una resolución anterior. Lea la historia completa en Confidencial.digital. El gobierno de Estados Unidos movilizó a más de 1.500 militares y a casi un total de 4.000 funcionarios ante la finalización del Título 42, una norma que permitía la devolución en caliente de migrantes que cruzaran la frontera con México de forma ilegal. Ante el fin del Título 42, creado por el expresidente Donald Trump y aplicado también por la administración de Joe Biden, se temió un desborde de migrantes aunque las autoridades insistieron en que la frontera no está abierta y existen normas que castigan el ingreso irregular a territorio estadounidense y dificultan la petición de asilo. La diáspora y exiliados nicaragüenses intensificaron su campaña para la aprobación de la redesignación de un estatus de protección temporal mejor conocido como TPS para los nicaragüenses ante la finalización del Título 42. El TPS protege a los migrantes de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos por razones humanitarias como desastres naturales, guerras o violencia. La campaña pide a los residentes en Estados Unidos llamar a la línea de la Casa Blanca 1-800-888-427-0408 para solicitar a la administración de Joe Biden aprobar la redesignación. La Procuraduría General de la República ordenó la expropiación de ocho propiedades ubicadas en Sabana Grande Sur, en Managua, para impulsar los programas de viviendas Nuevas Victorias y Bismarck Martínez. Una fuente vinculada al negocio inmobiliario explicó a Confidencial que en el sector de Sabana Grande Sur cada manzana de tierra puede tener un valor que oscile entre los 60.000 y 100.000 dólares, por lo que el régimen deberá desembolsar aproximadamente 7.7 millones de dólares para indemnizar a todos los propietarios afectados. Los indígenas mayagnas Ignacio Celso, Arguello Celso, Dionisio Robbins y Donald Bruno están siendo sometidos a un régimen de tortura que incluye condiciones inhumanas de encierro, amenazas de lesiones y muerte y abuso sexual. Denunciaron cuatro agrupaciones nicaragüenses y extranjeras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos ciudadanos fueron condenados a cadena perpetua acusados de ser los supuestos autores de la masacre en la comunidad Kiwakumbay en agosto de 2021, aunque testigos señalaron como los atacantes a aproximadamente 30 hombres armados que hablaban español. La Policía Nacional recolectó unos 85.1 millones de Córdobas en multas de tránsito durante los primeros tres meses de 2023, con lo que rompió su propio récord de 67.9 millones de Córdobas, establecido en el mismo período en 2021. El aumento de las multas no se ha traducido en una baja en las cifras de accidentes de tránsito o de las muertes en las carreteras nacionales, que se mantienen desde hace dos años en un promedio de dos fallecidos por día.